Quien ganaría entre John Walker y Robin técnicamente depende de que Robin estemos hablando si hablamos de Damian Wayne perdería la batalla pero si hablamos de Deep Grayson ganaría Dio Grayson debido a que Deep Grayson tiene habilidad sin sus armas y John Walker no así que ganaría Deep Grayson bueno también algo que cabe resaltar y que muchos dirán es que Damian Wayne sin su traje no es nada pero esto es falso porque Damian sabe pelear también bueno amigos por mi parte eso fue todo y nos vemos en el próximo video chao. Chau.